Fue una reunión secreta la de ayer martes en el Comité Directivo Estatal del PAN. No se dio parte a los medios, tampoco se conocía la agenda, pero ahí estaban, junto con Humberto Andrade Quesada, dirigente estatal del partido, el actual líder de los diputados panistas, Héctor Jaime Ramírez Barba, pero también el anterior, Juventino López Ayala, y el secretario general del Congreso que acompañó a Juventino, hoy es subsecretario de Gobierno con Miguel Márquez, Jorge Espadas, entre otros. El tema, el Palacio Legislativo, que de costar menos de 200 millones, va a llegar a los 800 en próximas semanas, y que además, bueno, pues, cuenta con irregularidades, según revelan auditorías no completas, no conocidas públicamente en su totalidad, y que han sido filtradas algunos medios de comunicación. Esto ha generado roces entre líderes panistas de la actualidad y también del pasado. Ahí estuvo mi compañera Carmen Martínez tratando de rastrear esta información, complicada, porque pues todo el mundo lo niegue. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, así es. Buenas tardes a todos. Supimos de esta reunión, como tú lo comentas, secreta, ahí dentro de las instalaciones del Comité Directivo del PAN Estatal, y bueno, es la primera a la que llama Humberto Andrade Quesada, quien la semana pasada, pues, estuvo ausente. Estuvo ausente del Comité Directivo Estatal. Dicen que de vacaciones. Dicen que de vacaciones, pero es importante por resaltar que se va justamente cuando truen este asunto, cuando estalla estas filtraciones que, bueno, afectan de manera directa o se relacionan de manera directa con los expresidentes de las juntas de gobierno de las legislaturas pasadas, Gerardo Trujillo Flores, Juventino López Ayala, Martín López Camacho. Y bueno, ayer se convoca esta reunión secreta. Nosotros llegamos al Comité Directivo Estatal. Todo mundo negó así, no, no hay ninguna reunión. Estamos haciendo solamente cursos de capacitación. No hay nada, no hay nada. Pero bueno, vamos, hay que ser pacientes y ver quién sale y cómo sale. Ya conocemos que los panistas de repente son muy crípticos para manejar sus asuntos. Sí, entonces se dan sus encerronas ahí secretas. Esperamos sigilosa y pacientemente a que empezaran a salir. Y bueno, el primer día de salir fue Humberto Andrés Quezada, muy rápido. Nos vio, pero corrió prácticamente. Dijo que iba a tardar una cita. ¿Qué ocultar, no? Si no hay nada. Claro, sí, nos dijo, ah, siguen aquí. Porque en la mañana tuvieron actividades la mañana de ayer. Solamente nos vio, caminó muy rápido rumbo a su camioneta. Lo entrevisté y le pregunté directamente sobre esta reunión. Y negó que se haya dado esta reunión. Pero nosotros sabíamos de buena fuente que sí. Negó la presencia de los panistas. Negó la presencia de los panistas. Dijo que no, que no había ninguna reunión, que el pan no tenía que dar ninguna postura al respecto y ninguna llamada de atención a los panistas. Que la postura que él había dado, ya la había dado temprano. Ahorita la vamos a conocer también. Y, pues bueno, él fue el primer que salió. Después salió también bajo las escaleras muy sigilosamente Jorge Espadas. Lo vimos un poquito nervioso, como que incómodo, como... Me dio la impresión a mí, honestamente. Es como cuando el jefe te regaña y vas como con la incomodidad, como que no sabes para dónde hacerte. Así lo notamos, bueno. ¿Les declaró algo, Carmen? Sí, sí, Jorge Espada sí platicó. Él dijo, primero, que no tenía conocimiento de estas irregularidades, que cuando él dejó la legislatura, bueno, ya que fue el cambio de Congreso, en septiembre de 2015, que cuando él salió de la Secretaría General, pues él dejó todo claro, todo correcto y que la única indicación que tendría que hacer era que si hay algunas irregularidades, pues que se tuvieran que investigar y solventar. Bueno, te parece que vamos a escuchar. Nada más dime una cosa. ¿Él aceptó que había o que no había reunión? No, él dijo que había reunión, pero dijo que estaba en una reunión para capacitación. Humberto Andrade también dijo que había reuniones para capacitación, pero Alfonso Ruiz Chico negó todo tipo de reuniones. Y bueno, supimos que por una puerta trasera, con la que no contaban ustedes, salieron Héctor Jaime Ramírez Barba y Juventino López. Allá después logramos algunas confirmaciones de que habían estado ahí. Sí, a mí sí nos confirmaron que sí habían estado ellos dos. Son las únicas presencias así reales que pudimos confirmar y constatar, aunque como bien lo dice, se escaparon dos. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Espadas. Jorge Espadas. No conozco estas irregularidades, que seguramente la Contraloría, como lo ha declarado el diputado doctor Jaime, estará investigando y hay que esperar el resultado. Y si existe una responsabilidad, que se aplique. Perdón. Bueno, sí, sí, se le ve. Hace calor también, pero muy rojo, Jorge Espadas. Bueno, el PAN tiene atravesado este problema, porque el hecho objetivo es el sobreprecio y la no terminación. Está en la cancha de Héctor Javier, ahorita esclarecer esto. Sí, además el asunto de las filtraciones, que creo que les preocupa un poco a los panistas por el tema de si se les está saliendo la información de las manos, si algunos actores políticos también están intentando sobresalir o utilizar la información para dañar o tapar a los otros. rumbo al 2018, sabemos que parece que está todavía muy lejos la fecha, pero ya hay muchos intereses marcados de quienes pretenden alguna candidatura de algún tipo y se están moviendo, están jugando bien las cartas, preparando terreno. O mal, o mal, que en este caso creo que van un poco mal. Pero bueno, también pudimos platicar con el secretario general del Comité Erectivo Estatal, Alfonso Ruiz Chico. Él sí se detuvo a platicar más con nosotros. Él negó que haya existido algún tipo de reunión. Él dijo no, no hubo reunión para nada, estamos trabajando normal. Ahorita vamos saliendo, hubo mucha actividad en el comité, se trató de una capacitación. Y sí, hubo capacitación, eso nos consta, pero las capacitaciones estaban en la parte de abajo del comité y la reunión era en la planta de arriba, en las salitas de juntas. Entonces, definitivamente hubo capacitación, pero es diferente. Vamos a escuchar lo que comentó Alfonso Ruiz Chico. No nada más es el tema de Héctor Jaime, sino de todos nuestros 19 diputados. Yo creo que están haciendo su trabajo en cada una de sus comisiones. Y nosotros como partido también respaldamos el trabajo que en este momento están haciendo nuestros 19 diputados, incluyendo al propio coordinador. Mucha retórica para un asunto tan sencillo. Aquí el pendiente que queda es qué va a pasar. O sea, ¿el PAN va a hacerse cargo? Porque el PAN ha gobernado la legislatura desde que empezó este problema y desde mucho antes. El problema de la construcción de un palacio legislativo que no hacía mucha falta, tampoco en esas magnitudes, tampoco algo tan monumental y que se planeaba construir a un precio de 130, quizás llegar a 200 millones de pesos con algunos sobregiros o con algunas ampliaciones, pero que va en 700 millones de pesos, algo más, y por lo que falta puede llegar a los 800. Lo que falta. Entonces, ¿el PAN va a esclarecer esto? ¿A quién se le fue el asunto de las manos? ¿A qué legislatura? Está ahí Gerardo Trujillo, lo empezó Gerardo de los Cobos, lo continuó Juventino López Ayala. Martín López Camacho realmente fue un lapso muy corto, a lo mejor con poco margen de maniobra. Y hoy lo tiene en sus manos Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Y qué va a pasar cuando estos diputados tengan que ir a sentarse a ese palacio legislativo, se abra al público, lleguen manifestantes, como suele ocurrir de pronto algunos jueves que hay sesiones, los reporteros caminan por esos pasillos ostentosos y resulta que hay ahí escondido, hay un cadáver en el clóset que nadie se atreve a oxigenar, a airear, ¿no? Sí, bueno, va a ser interesante. Ya se habla de que en el mes de agosto podría estar funcionando este Congreso, según lo que se planea o lo que se prevé para cuando esté terminada la construcción. Pero va a ser un tema, como lo comentas, pues ahí oculto, ¿no? Un asunto que siempre va a quedar como pendiente, haciéndole mancha a esta construcción. No tan oculto por la magnitud de la construcción, que es una enorme plancha de cemento. Se nota todas las luces. Creo que pudiera llegar a convertirse como en un símbolo de derroche, Carmen. Sí, también. Para el futuro. Seguramente así será. Le puede pesar mucho a este gobierno, a esta legislatura, a las tres pasadas, pero pues quien esté a cargo en la coyuntura es el que va a tener que dar la cara siempre. Así es. Y bueno, ayer también, regresando al tema del PAN, platicamos con el dirigente estatal del PAN. Ahora sí, después de esta semana ausente, llegó a dar su punto de vista sobre este tema, Humberto Andrés Quesada. Esto había sido por la mañana. Esto fue por la mañana, sí, antes de la reunión. Eso fue todavía en un evento de transparencia que tuvieron, temprano, y bueno, lo cuestionamos sobre, justamente sobre la posible responsabilidad que tendrían estos actores panistas, que lo comentamos, si ellos tendrían algún nivel de responsabilidad, al ser ellos por quienes pasa la responsabilidad de firmar los contratos, de designar las obras. Y bueno, Humberto Andrés Quesada defendió al PAN, dijo que no. O sea, que la Junta de Gobierno es un órgano donde hay presencia de todos los partidos políticos y que esto no sería responsabilidad ni de Gerardo Trujillo, ni de Juventino, ni de Martín López Camacho y tampoco de Héctor Jaime Ramírez Barba. Vamos a escuchar. Escuchamos. Las determinaciones tomadas en el Poder Legislativo fueron autorizadas por Junta de Gobierno, en la cual tienen participación todos los coordinadores de todos los partidos políticos. y además, esto autorizado por la Comisión de Administración, en la cual participan todos los partidos políticos. Pero los presidentes de Andrés... Sí, donde tiene mayoría el PAN en ambas. Es complicado que cualquier postura de otro partido salga adelante. Bueno, seguramente seguiremos sobre este tema. No creo que se termine pronto. No, yo tampoco creo que sí. Hay que conocer esa auditoría. Héctor Jaime dijo que la harían pública. Dijo, a ver, o algo por el estilo, contestó que lo están pensando. Pero es un documento pagado con recurso público. Y que, por definición, tendría que ser público en sí mismo. Esta auditoría ordenada por la Junta de Gobierno del nuevo Congreso. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa también con este tema y qué resultados da la Contraloría propia del Congreso y si se va a pedir o no la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Y bueno... Que por norma debería estar auditando cada ejercicio del Congreso, ¿no? Sí, debería estar auditándose el ejercicio 2015, pero todavía no hay intervención. Vamos a ver hasta qué punto o hasta cuándo habrá intervención de este órgano. Y bueno...